Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en Banco Sabadell. Bien, pues 2018 ha sido un año duro para el banco en términos de resultados. El beneficio neto en el tercer trimestre, en concreto los nueve meses del año, pues cae a un ritmo superior al 60% y esto se ve fundamentalmente a los resultados extraordinarios, negativos se entiende, que ha tenido el banco. Que básicamente vienen dos frentes, el primero es la migración de la plataforma tecnológica en su franquicia de Reino Unido y el otro ha sido precisamente por sanear los balances y vender el grueso del riesgo inmobiliario a un fondo de inversión. Esto ha provocado provisiones y gastos extraordinarios importantes y han hecho mella en la cuenta de resultados, insisto. En la cuenta de resultados y en la cotización del banco, que cotiza en niveles muy bajos y con multiplicadores históricamente bajos. La buena noticia es que lo peor parece que podría haber pasado, aunque a lo mejor quede un cargo extraordinario en el último trimestre del año por Reino Unido, la verdad es que el saneamiento se ha realizado, las ratios de capital son elevadas en torno a la media sectorial y en el 2019, sobre todo 2020, los niveles de rentabilidad deberían subir. Aún así, nosotros mantenemos nuestra opinión sobre el banco en neutral, a la espera de acabar el año y ver si efectivamente los costes pendientes de Reino Unido no son exagerados o van en línea con lo que se espera y la actividad comercial, sobre todo en España, va ganando tracción, que ya se ha visto un poco en el último trimestre, pero preferimos ser cautos en este aspecto. Muchas gracias por su atención, les recuerdo que pueden consultar el informe completo en la web del Broker Bank Inter.